Todo previsto para el próximo 29 de junio en la ciudad de Córdoba, en el complejo del Hotel Quorum, para un nuevo encuentro de monitoreo de plagas, enfermedades y malezas, que se va a realizar el día 29 de junio, organizado por Alcon Monitoreos. Estuvimos dialogando con uno de los responsables, el ingeniero agrónomo Roberto Peralta, nos da detalles de la programación de este importante evento. Lo que vamos a hacer es, más que nuevo, repetir lo del año pasado, o sea que va a ser la modalidad de cursos y plenario, lo que es la parte de cursos, pues traemos, por ejemplo, de Brasil a dos personas muy importantes con el tema plagas, por la cuestión de resistencia, traemos a Celso Motto, una persona que es un especialista en genética de población y evolución de resistencia, y para lo que manejo de chinche a Gerson, una persona que también conoce muchísimo la Universidad Paso Fundo, que estuvo hace cuatro años acá, el año pasado estuvo Dirceu Gassen. Y después de la modalidad de plenario, los temas que por ahí vamos a tocar, que son un poquito distintos, son la parte más estatal, el tema langosta, que no es una preocupación, se podría decir, de los cultivos inmediatamente, pero sí qué fue lo que pasó este año y cómo se enaza y el gobierno lo encara, ese tema se va a abordar en el plenario. Y algo que nos parece muy interesante que se está armando, una mesa con los CIOs, o sea, una mesa con los presidentes de las diferentes compañías, pero no va para hablar técnicamente, sino una visión de futuro, qué visión tienen, hacia dónde va el mundo y el mundo de la protección. Es el 29 de junio, los cursos principalmente están direccionados a ingenieros agrónomos o personas con mucho interés, digamos, en aprender y que esté bastante tecnificada. Y el plenario es abierto a toda la gente del agro, que participa principalmente en la agricultura extensiva, que es lo que más le puede interesar de la sanidad vegetal que tocamos allí. Cambió mucho con el cambio de gobierno, hubo un cambio muy fuerte en el agro, se vio una predisposición distinta a los productores. No sé si les habrá cambiado el número o mejorado, pero se vio una predisposición a seguir produciendo, seguir apostando. Ha habido ciertos cambios, porque la realidad económica es otra. Sabemos que varios pueblos de siembra han desaparecido, los campos no se han dejado de producir, entonces hay como nuevos actores ahora produciendo y es el gran desafío que tenemos. Es el 29 de junio en el Cuarón Hotel.